Hoy estamos desde la mañana, jugando acá en Brado Club con el cielo que nos acompaña, con el sol que nos acompaña, empezamos la primera fecha del clausura, ya del torneo nuestro anual, así que hoy nos vinieron a visitar los amigos de los toldos con algunas categorías inferiores. Un torneo clausura que se juega todos contra todos. Todos contra todos, sí. Esto obliga también a viajar. Exacto. En particular, esta fecha contra los toldos la dividimos en dos porque juega todas las tiras, desde infantiles hasta primera, femenina, femenina y masculina, y entonces la dividimos en dos para que no sea una jornada tan larga y canse tanto a los chicos. La Escuela Bonifacio tiene un buen desarrollo deportivo. Sí, ellos hacen un montón también, como nosotros, están en el handball y acompañándonos y acompañan a las familias también, así que tienen un recorrido largo, al igual que nosotros, y por ende también tienen un montón de jugadores en todas las categorías, lo que permite poder jugar, hacer jornadas lindas y largas. ¿También se ha sumado Junín en la zona? Se sumó Junín, ahora en el clausura. Nosotros todavía no nos tocó jugar con ellos. Estaba como invitados. Es una buena idea. Nosotros lo que queremos hacer siempre desde acá, desde la asociación, es expandirnos y abrirnos a nuevos lugares, crear contactos. La idea es crecer, seguir creciendo. La Zambal es una asociación de amigos del Bar del Mano, precisamente, así que la idea principal es que mientras más convocatoria tengamos, y más clubes y más profes puedan seguirnos en esta locura, bienvenido sea. Una locura que ha iniciado hace mucho tiempo Jorge Castillo, que no está. ¿Dónde está Jorge? Jorge Castillo no está, nos abandonó hoy, no. Él está con el programa del PROJAN, que es el programa de detección de talentos de la selección argentina, con la categoría de menor femenino. En este momento están en un torneo, en unos entrenamientos en Mendoza. Así que desde allá tenemos las directivas de él, las órdenes, y junto con Lucía Ditoro, que es la otra profe que trabaja con las inferiores y conmigo, organizamos hoy esta jornada nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias!